Hola, ¿cómo están? Miren que partimos de este modelo entidad-relación que puede haber salido del siguiente enunciado. Un estudiante puede estar matriculado en varios cursos. Un curso puede ser matriculado por varios estudiantes. El estudiante obtiene una nota final en cada curso matriculado. Entonces vamos a cumplir con lo que él dice. Esta es la relación matrícula de muchos a muchos porque un estudiante puede estar matriculado en varios cursos y un curso puede ser matriculado por varios estudiantes. Vamos a colocar una ID de matrícula y en el curso los estudiantes obtienen la nota final. Entonces esto es de muchos a muchos. Cuando es de muchos a muchos la regla dice que esto debe ser una nueva entidad. Entonces queda así. Queda de esta manera. Queda estudiantes con matrículas de uno a muchos. Miren que la relación de muchos a muchos ya cambia a estudiantes de uno a muchos con matrículas y cursos de uno a muchos con matrícula. Y siguen matrículas prevaleciendo la nota y el ID de la matrícula. Vamos a ver que esto no es suficiente. Necesitamos también hacer normalización. Entonces vamos a mirar ya con datos qué pasaría y qué cambio debemos hacer, qué cambios debemos hacer de acuerdo a lo que nos dicen. Entonces acá ya como es de uno a muchos pues la llave primaria de esta viene para acá y la llave primaria de esta viene para matrícula. O sea, la llave primaria de estudiantes pasa a matrículas, la llave primaria de cursos pasa a matrículas y en matrícula se mantiene el ID de la matrícula y la nota. Miremos ya con datos. Con datos pasa lo siguiente. Miren que tenemos aquí una llave primaria como el código del estudiante, por ejemplo estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, cada uno con su nombre y su celular. Tenemos los cursos, curso 1, curso 2, curso 3 y aquí es donde estamos viendo qué matrículas pues tiene la llave foránea, o sea, del curso, como habíamos dicho que es de uno a muchos, recuerden, y del código de estudiante. Miren aquí. ¿Listo? Pero aquí podemos observar que si esta es una APK no se puede repetir y miren que aquí tenemos un grupo repetitivo, aquí, ¿cierto? Y acá también tenemos este grupo repetitivo. Entonces, dentro de este grupo, miren que se nos repite matrícula 1 con la nota y su curso y estudiante 1. Matrícula 1 con estudiante 1. Matrícula 1 con estudiante 1. Miren que acá tenemos otro. cuando intentamos hacerlo de la matrícula del estudiante 2 porque esta aquí está mala porque no se puede repetir. No se puede repetir acá. Y acá se repite. Y miren que acá tenemos otro grupo repetitivo. Sí. Miren acá. Aquí. ¿Listo? Miren. Listo. Entonces, miren que aquí vamos a volver esto un poquito más eficiente. Digamos que podría quedar así, pero estaríamos infringiendo una de las formas normales. Estaríamos infringiendo esa forma normal que nos dice pues que en lo posible estos grupos repetitivos y estaríamos también infringiendo eso de la llave primaria. Si necesitamos que la matrícula, la idea de la matrícula sea único para el estudiante en cada uno de sus cursos. Entonces, esto se puede sacar en una entidad. El grupo repetitivo se saca en una entidad y esto queda en otra entidad con el link primario. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a sacar esos grupos repetitivos y queda así. Obviamente, sigue prevaleciendo estudiantes y cursos. O podemos pasar para acá abajo. O sea, estudiantes y cursos sigue prevaleciendo acá. Pero, pues, nos vamos a concentrar en qué pasa con matrículas. Pero estudiante y curso sigue. Veamos que sí puede quedar por aquí. Sigue estudiantes acá y sigue cursos también. Listo. Entonces, miremos qué sucede aquí. Mire que matrículas ya viene el grupo repetitivo quedó acá. O sea, que mire que nos estamos ahorrando. Aquí solamente repetiría una vez por cada estudiante. El encabezado. Quedaría un encabezado. ¿Cierto? Y aquí nos ahorramos este grupo repetitivo. O sea, que aquí ya no va a aparecer este repetido una, dos, tres veces o las n veces que él tenga el curso sino que aquí una vez. Y acá, miren que en el detalle de matrículas, porque esta fue la que salió de acá. Sí, esta queda en el detalle de matrículas. Miren que en el detalle de matrículas nos ahorramos. Se repite solamente aquí, pero miren que la matrícula 1 con el curso 1, 3, 8. Sí, matrícula 1 con estudiante 2, 4. Y miren que aquí nos hemos evitado, nos hemos ahorrado, ¿sí? Sí, 1. Nos hemos ahorrado también el almacenamiento de datos. Porque miren que acá teníamos, miren que acá hemos podido quitar al menos una repetición. Sí, una repetición. Y miren que el detalle ya queda matrícula 1 curso tal 3, 8. Matrícula 1 curso 2, 4, 5. Y miren que aquí pues este depende de la llave primaria acá, porque acá ya quedaría ahora sí una llave primaria, una APK. ¿Listo? Esta sería una foreign key, esta sería una foreign key porque viene de acá. Viene de matrículas. El curso también sería una foreign key. Foreign key. Foreign key. Esto. La lengua así. Y esto, ¿cómo se convertiría ya en una ventana de una aplicación o en una interfase? Se convertiría así. Miren dónde está. Esto no lo podríamos hacer si no tuviéramos ese maestro detalle. Si no hubiésemos hecho esta normalización, esta ventana sería difícil que la tuviéramos así. Donde, miren que este grupo repetitivo lo colocamos en una cabecera. ¿Ya? Entonces queda aquí la matrícula, el estudiante, ¿sí? y los cursos que él tiene. O sea, que acá estaría el maestro. Este se llamaría acá el maestro. El maestro. Y el detalle. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos llegar a un maestro detalle. donde el estudiante con su matrícula, ¿cierto? Puede tener en esa matrícula unos cursos. Si está en la matrícula, pues, que él hace cada semestre. Esto también puede tener semestre, ¿no? Esto aquí podría tener semestre. Y mire que aquí el semestre también se arrepentiría. Por ejemplo, digamos que el semestre 1 esta se arrepentiría. Semestre 1, por ejemplo, aquí semestre 1. Aquí sería semestre 1 porque todas están en el mismo semestre. Estaría semestre 1. Para este también sería el mismo semestre 1. Semestre 1. Semestre 1. Y por acá podríamos tener un semestre 2 para ese estudiante porque pues todos los estudiantes obviamente no han ido. Pero miren que este grupo repetitivo de acá también podría quedar en un momento dado en el encabezado. Este de aquí en el encabezado. Y ahí estaríamos ahorrando ya 1 en este caso 1, 2. Porque este quedaría acá con el semestre semestre 1 y este sería la matrícula en el semestre 2. Obviamente eso está hecho pues para este contexto o para que pues como decimos acá funcione aquí para el ejemplo. En el mundo real puede tener otras complejidades pero digamos para que ustedes puedan entender para que ustedes puedan entender ¿cierto? Aquí solamente semestre 1 para el estudiante y miren que ya no hay necesidad repetir los semestres 1 ¿cierto? El semestre pondría el semestre acá ahí y esa información solo se digita una vez y esto como la llave primaria de acá por debajo no la pasa pues por código pues no tendría que estar repitiendo no tendría que estar repitiendo tanto la matrícula simplemente solamente lo que tendría que es digitar información información básica por ejemplo en esta caso que no repite ya esto aquí pues está desnormalizado para que muestre el nombre para los que pues ya están en los comentarios esto es simplemente una que trae el nombre cuando aquí digita el usuario una listita desplegable de los cursos aquí esto trae el nombre para poder darme cuenta que estoy metiendo la nota entonces espero que esta explicación haya sido de gran ayuda para ustedes y miren realmente como de este modelo inicial sale este y luego con los datos ya podemos partir a hacer unas normalizaciones y por qué no desnormalizaciones para que podamos tener un sistema de este tipo entonces la explicación de maestro detalle entre estudiantes y cursos muchas gracias y y